Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el español Carlos Sainz Jr. porque el equipo McLaren baraja a Sainz Jr. entre sus opciones de piloto para la próxima temporada 2019 de la Fórmula 1 y como sabemos el madrileño es candidato a hacerse con un asiento en la estructura de Woking para la próxima temporada después de quedarse sin lugar en Renault bueno, pero todos sabemos que es posible que Fernando Alonso a fines de temporada se retire y podría ocupar el asiento de su compatriota en McLaren para el próximo año pero bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao